Es en esta zona de así, no tenemos identificado exactamente el puesto, pero podría ser posiblemente este estable está así. Al fondo se ve un tablao sevillano y así se va a iluminar, lógicamente, en junts apropiados para un club de nid. Así que el Merelo, el Miguel y el dueño de la achillería queden para regular cómo y de qué manera farán el atraco.